¿Qué es la figura del general San Martín? La verdad que son siempre fechas que uno emociona, que creo que la figura del general San Martín, un poco lo que yo trataba de recrear, no solamente por lo que logró para nuestro país y para el continente, sino los valores, la humildad, el respeto, todo lo que tiene que ver con su persona, que creo que es un ejemplo que hay que llevarlo adelante. Él era uno más de una parte de los granaderos, era el líder pero era uno más, y eso me parece que habla del ejemplo del liderazgo y es algo que me llamó la atención siempre desde muy chico. Nosotros venimos trabajando con todas las actividades, que ustedes lo saben bien, desde el día uno, porque entendimos y lo seguimos entendiendo que esto es salud más trabajo, más laburo, y esto fue una decisión que se tomó, no es que la tomé yo, creo que acompañaron todos los sectores, y más allá de lo que tiene que ver con los comerciantes y también los gremios y los sindicatos, entendiendo que esta era la forma que nosotros teníamos que llevar adelante lo que nos estaba pasando en Mar del Plata, cuando yo hace cerca de un año planteé el tema de que teníamos que convivir con esta situación y a partir de esa convivencia poder trabajar de la mejor manera posible, todos juntos. El trabajo que se viene haciendo durante mucho tiempo atrás es la consecuencia de lo que pasa el fin de semana y lo que pasó en vacaciones de julio, es tener la ciudad en condiciones para que nos visiten, no solamente en la temporada, todos sabemos que Mar del Plata no es una ciudad turística, sino es una ciudad con turismo, entonces que vengan, uno ya lo está viendo, que no solamente los fines de semana largos, sino distintos fines de semana, se acerca gente a nuestra ciudad, y esto es muy bueno porque mueve la economía, sabemos que todo lo que tiene que ver con el turismo, con las convenciones, mueven 20 puntos del PBI, es importante para distintos sectores de la ciudad y lo vamos a seguir haciendo. Como marplatense quiero que se termine lo más rápido posible y se vacune con dos o tres dosis, según el caso, a todos los marplatenses, pero esto tiene que ver con el cuidado de que yo entiendo que le tenemos que dar a los vecinos de mi ciudad, pero cuando uno ve cómo es en general, estamos en la misma proporción que el resto, cuanto antes estemos todos vacunados, va a ser mejor, no solamente para las distintas reaperturas y actividades que es clave, sino para el cuidado de la gente, o sea, esta dualidad que nosotros siempre hablamos creo que es muy importante. Nosotros seguimos trabajando de manera importante, no por ahí obviamente que la pandemia y la cuarentena te corre el eje de entrada, y ahora hay que acomodarlo rápidamente y sabemos que es una de las deudas que tenemos con los vecinos de nuestra ciudad y es la que creo que entre todos los marplatenses tenemos que llevarla adelante. Plantear que Mar del Plata está en emergencia de seguridad cuando solamente sea una herramienta para comprar más rápido, yo lo que planteo es que, bueno, que aceleremos esta donación que está haciendo el municipio de Patrulleros al Ministerio de Seguridad, me parece que esas son las cosas que se pueden tratar más rápido y también generar algunas otras ideas que este último año no escuché del Consejo que tienen que ver específicamente con seguridad o también de lo productivo. Está claro, cuando vos hablás de los homicidios, el más del 90% están esclarecidos y muchos tienen que ver con situaciones violentas y esas situaciones violentas son situaciones que tienen que ver con lo que está pasando en la provincia, en la Argentina también, y tiene que ver con la violencia que algunos especialistas lo plantean que tiene que ver con la cuarentena y con la situación obviamente emocional que vivimos todos los argentinos y los bonaerenses y los marplatenses en este año. Creo que también tenemos que ver cómo desde el Estado llegamos antes para que esa situación de violencia no se provoque y obviamente todas las veces que a nosotros nos pidan dar explicaciones las vamos a dar porque a los que escuchamos es a los vecinos. Ahora, a veces entiendo que se están haciendo movidas que tienen que ver con campañas políticas y nos olvidamos de que lo más importante siempre es los vecinos, que esa es mi única obsesión, es la burobra mi ciudad y cuadra los vecinos de Mara Plata.